Muy buenos días, gloria a Dios por este nuevo amanecer, saludos para cada familia en nombre de Jesucristo y les invitamos a presentarnos en oración ante nuestro Creador. Oremos, Padre bondadoso, humillada y arrepentida delante de ti, imploro el perdón de mis pecados. Limpia mis culpas y escucha esta plegaria que leo a ti en esta mañana de gratitud por cada una de tus bondades recibidas, el cuidado durante la noche, nos concedes un nuevo amanecer. Gracias por cada favor, Padre bendito. Permite que cada familia pueda gozar de esa fe, esa confianza, esa cercanía contigo, Señor, esa amistad que todos debemos cultivar por medio de la lectura de tu palabra, la oración, la comunión diaria contigo. Ten misericordia en cada una de sus peticiones, ellos puedan ver tu gloria y te presentamos a la dirección de la iglesia. Bendice a tu siervo, a todos los que trabajan para gloria de tu nombre, el concilio completo, planes, propósitos, tu misericordia los guarde y proteja y los guíe siempre. Te pedimos también por toda tu iglesia a través del mundo, donde haya un adorador, uno que busca tu rostro, tu misericordia le acompañe y te pedimos por el amigo, por el simpatizante. Bendice misericordia para el que no te conoce, Dios mío, tú te allegues a él, revelate, Padre, para que puedan luchar también por su salvación los que son candidatos al bautismo. También misericordia, también para el que se ha apartado de tus caminos, que pueda reconocer que tú los sigues esperando y tu amor no se ha acabado, Dios mío, que con amor tú los buscas y vengan a ti buscando la solución a toda necesidad espiritual. No abandones a ninguno y permítenos, Señor, que el que va a trabajar, el que está en el campo o en la ciudad, en trabajos peligrosos o fáciles, sea en el hogar o fuera, esté tu misericordia para proteger a cada uno. Y te suplicamos también, Padre bendito, por el huérfano, la viuda, el pobre y el necesitado, sean parado y protegido por ti. Misericordia, Dios mío, para aquel que está enfermo. Te suplicamos sanidad para el que sufre de diabetes o cualquier otra situación cancerígena, lo que sea, todo está delante de ti. Los que sufren por esta pandemia también, sean curados, bendecidos por tu mano de misericordia. No abandones a ninguno, Dios mío, y permite que la palabra que va a ser compartida sea de bendición, llene nuestra alma y podamos ser edificados, comprenderla y ponerla en práctica para nuestra bendición. Ten misericordia de todos, dirígenos, Señor, y ayuda al que está en la cárcel, al que está en adicciones. Misericordia para el alma que sufre y quiere tu auxilio, Dios mío, que pueda buscarte con todo el corazón. Glorificado seas por los siglos y para siempre. Te lo pido humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación más, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya. Les compartimos esta hermosa alabanza. En la cruz del Calvario, fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio fiel, Jesús hizo en la cruz, por ti y por mí. Es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio fiel, Jesús hizo en la cruz, por ti y por mí. El sacrificio fiel, Jesús hizo en la cruz, por ti y por mí. El sacrificio fiel, Jesús hizo en la cruz, por ti y por mí. El sacrificio fiel, Jesús hizo en la cruz, por ti y por mí. El sacrificio fiel, Jesús hizo en la cruz, por ti y por mí. ¡Gracias! 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 Y continuamos compartiendo el escrito para este día 27 de junio, día lunes, que nuestro corazón y nuestra alma glorifique a Dios por la dicha de llegar a esta nueva semana laboral. Y ya compartimos el escrito que se titula, Cristo, nuestra Pascua. Segunda parte, la razón por la que Jesús fue a Jerusalén aquella última vez antes de ser crucificado, no fue solo para celebrar la Pascua, sino para convertirse en nuestra Pascua. De esta manera, la última Pascua se convirtió en la primera Santa Cena, el símbolo visible de la inauguración del nuevo pacto, Lucas 22, 20. Esta cena ya no apuntaría más al pasado, a la liberación de la esclavitud temporal en Egipto, sino al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para darnos eterna libertad y redimirnos de la esclavitud del pecado. Por esta razón, en la Santa Cena, no sacrificamos un Cordero ni derramamos sangre. Nuestro Cordero fue sacrificado por nosotros en aquella Pascua, de una vez y para siempre, ofreciéndonos con ello eterna salvación. Además, la cena nos recuerda que nuestra esperanza está en el futuro, en la consumación del reino de Dios, Lucas 22, 16. Al comer el pan y beber la copa, esperamos con plena certidumbre el día en que el reino de Dios sea establecido por completo, el día en que nuestra redención llegue a su conclusión gloriosa, escrito por Juan Daniel de la Vega. Qué interesante, meditemos y Dios a cada uno nos ayude a ser entendidos y aceptar ese regalo de amor. Lucas 22, 14 al 20, es la cita donde se basa esta inspiración. Dice así su bendita palabra. Y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida. Qué interesante está esta reflexión. Qué importante es que profundicemos, meditemos, pensemos lo beneficiado que somos con la dicha de que la sangre de Jesucristo fue derramada para traernos salvación y vida eterna. Desde todos los tiempos ha necesitado el ser humano de un sacrificio para poder ser cubierta la vergüenza. Si vamos al Edén, allá cuando el hombre pecó, ¿qué sucedió para que cubrieran su vergüenza, su desnudez? Entonces, un cordero fue sacrificado para que así ellos pudieran gozar. Y se estableció a través de los tiempos que había que hacerse el sacrificio por el pecado de la humanidad. Pero como nos dice la palabra, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos que se ofrecían para limpiar la culpa, dice la palabra, que no hicieron santo o limpio a los hombres. Y viendo que no era suficiente, el Hijo de Dios se ofrece para redimir nuestras culpas y ofrece ser Él el cordero que quita el pecado del mundo. Y de esa manera viene a nacer como un hombre y pagar el precio de nuestra redención. Pero fue perfecto, santo y puro. Por esa razón, como fue perfecto, no se necesita más sacrificio. Los que lo hemos recibido en nuestro corazón y creído, ya entramos al nuevo pacto. Ya no tenemos que llegar con animales a la casa de Dios a sacrificar por nuestros pecados. Ya lo que Dios busca de nosotros es un corazón arrepentido, sincero, que le adore y que viva conforme a su voluntad. Porque ya Jesucristo es nuestra Pascua. No despreciemos. Y bueno, hay tanto que podemos aprender de esta cena, como Él unía a sus hijos para que juntos disfrutaran de esa última cena. Y Él dice que tenía tanto deseo que eso sucediera, porque sabía que no volvería a comer el pan ni a beber el vino hasta que venga el reino de Dios. Hay una invitación, hay una celebración, una cena que espera. Y para que podamos ser participantes de esa mesa, tenemos que limpiarnos de toda inmundicia y pecado. Y ser santo como Jesucristo es santo. Él nos dejó el ejemplo y nos dijo, sed santo, sed perfectos, porque yo soy perfecto. Y Él está abogando por nosotros para que tengamos la fuerza y la decisión de aceptar esa invitación. Y un día podamos sentarnos a la mesa con Él, los que hemos creído. Pero tomemos la enseñanza en amor, en comprensión, en humildad, porque Él también dijo que si Él era el Señor y el Maestro y hacía todo con humildad, nosotros, sus seguidores, debemos seguir su ejemplo. Nunca, líbrenos el Señor, que alguien se considere superior pidiendo tantas especialidades. Si el mismo Dios no lo hizo, al contrario, Él sirvió a sus seguidores. Entonces, qué ejemplo de humildad más hermoso. Dios nos ayude y a todos nos prepare y podamos con ese concepto, cuando nos sentamos a la mesa a conmemorar la santa cena, que lo hagamos como dice el apóstol Pablo. Que se examine cada uno, si somos dignos, si vivimos de la manera que el Señor demanda o tomamos la cena del Señor como cualquier cosa, dice la palabra, que el que lo hace de esa manera, juicio come y bebe para sí maldición. Seamos entendidos y si no has comprendido el privilegio tan alto que es participar de la santa cena, de este pacto nuevo, que ya no es sacrificar animalitos, porque ya Jesucristo el Perfecto fue sacrificado por nuestras culpas. Solamente sentarnos a la mesa y disfrutar con conciencia limpia, sin remordimiento, sin haber apartado nuestra mirada de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Que Dios a todos nos ayude, nos dé la sabiduría y si aún no comprendes la profundidad de esta bendición, sigue escudriñando su palabra. Lee las citas que fueron mencionadas para bendición y si aún tienes duda, busca a quien te comparte la palabra de Dios y pídele que te oriente, que te ayude, porque debemos entender con toda sabiduría, saber buscar de Dios y de él viene la sabiduría. Pero nosotros tenemos que ser diligentes en procurar esa bendición. Bueno, les invitamos a leer su palabra en este día para seguir creciendo el Salmo capítulo 106 hasta el 108. Bendecido día para todos y les dejamos con esta hermosa bendición que el amor de Dios, la gracia y la paz de Cristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo que es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día y que la paz de Cristo siempre esté en su hogar y en donde quiera que usted vaya, sea un instrumento de paz. Creciendo en Cristo, cada día más y más, creciendo en Cristo, consagrados a Dios, creciendo en Cristo, de pecado te liberarás.